Cinco años transcurren desde aquel triste martes 14 de febrero de 2012, día en que se registró la tragedia en un centro penal de Honduras, al conocer que una población penitenciaria de 562 privados de libertad se encontraban atrapados en un lugar producto de las llamas de un siniestro. Nosotros lo que queremos es justicia, que los asesinos, porque fueron asesinados, que no tienen mentiras de que fueron quemados porque fueron asesinados. Uno los quemaron, o sea, mi hermano tenía un tiro, yo lo fui atrás en la morgue, mi hermano tenía un tiro en el pecho y fueron asesinados. Entonces, que paguen, porque son cinco años y no se ha visto nada. Era en cerca de las 10.30 de la noche cuando el cuerpo de bomberos recibía la alerta que en la granja penal de Comayagua se presentaba en el módulo 10 un voraz incendio que consumía rápidamente el recinto, en el cual perdieron la vida 361 privados de libertad y una dama que se encontraba de visita. Aquí hasta el 13 de marzo supuestamente van a dar la resolución los jueces. Nosotros no estamos de acuerdo porque el Ministerio Público ya se pronunció. El Ministerio Público está pidiendo 1.080 años porque fue negligencia de ellos. Pero los abogados defensores están diciendo que no fue culpa de ellos porque los centros penales no están aptos para tener tanta gente. Y que no es culpa de ellos, que aquí si hay alguien es culpable el Estado. Los recuerdos y sentimientos encontrados en los familiares de las víctimas después de cinco años del suceso aún son dolorosos. Entre lágrimas y sollozos elevan plegarias por el descanso de sus seres queridos y piden justicia para que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables de este hecho. Desde el 15 de enero soy madre de uno de los fallecidos y he estado y lo que se dijo ayer nos decepcionó. Pensa, ¿por qué esta gente está asignada a la Secretaría de Seguridad todavía? No están detenidos. Lo que el Ministerio Público pidió que ya fueran quitados las medidas que ellos tenían y fueran detenidos y enviados a un centro penal a la Támara. Pero la defensa se opuso y los jueces del Tribunal de Sentencia dicen que hasta en un mes no dan respuesta. Hoy las velas se encendían una a una en la plaza central. De fondo, el rostro de aquellos que murieron. En este trágico hecho, las imágenes recuerdan sus cuerpos calcinados que quedaron entre las rejas y las cuatro paredes que los recuerdaban. Los nombres de las víctimas fueron recordados uno a uno mientras se elevaba en el centro penal un globo blanco en señal de paz y amor. Nosotros siempre seguimos en pie de lucha exigiendo justicia y conmemoramos ahora los cinco años de esta tragedia en la cual aquí estamos juntamente con los familiares, como familiares directos de las víctimas. Ahorita hemos hecho un acto público de encendido de velas, un minuto de silencio, plegarias. Ante el clamor de sus familias que hoy piden justicia, el Ministerio Público en la reapertura del caso aportó más de mil pruebas en contra de los encargados que aquel día trágico eran responsables y quienes tenían en sus manos salvar la vida de los privados de libertad en la granja penal de Cumayagua. En este caso ya el Tribunal de Sentencia convocó a las partes para el 14 de marzo donde se va a conocer el fallo que el Ministerio Público espera que sea un fallo condenatorio con base en más de mil elementos probatorios que ha propuesto en este caso donde se imputa al exdirector y al exencargado de las llaves del Centro Penal por suponer los responsables de 360 homicidios culposos, al exdirector del Centro Penal por suponer los responsables de 11 casos de violación de los deberes de los funcionarios y al encargado de las llaves por suponer los responsables de 10 casos de violación de los deberes de los funcionarios. Junto a ellos también se imputa a Rito Llanes, quien era el Muralla, y también a Santos López, a ellos por suponer los responsables de 10 casos de violación de los deberes de los funcionarios. En las afueras de la granja penal, la quietud que se presentaba solo es interrumpida por los recuerdos de los gritos de dolor y desesperación que revive el clamor de una población que pide mejores condiciones de vida para quienes están privados de su libertad. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Desde Marte TV en Comayagua, con el apoyo de Douglas Soriano, les informó Reinaldo Irías.